Gracias a la gran labor que hacen esos conspiracionistas o teóricos de la conspiración ahora se ha encontrado la evidencia de por qué tal vez el hombre no haya regresado a la luna y es que ahora está circulando precisamente una fotografía, adivinen de qué, una pirámide en la luna hallada precisamente en fotografías de la última misión a la luna del Apolo 17 una foto donde se revela toda la verdad, una fotografía que está retratando una pirámide exactamente en la luna ¿Será esta la causa por la que la humanidad no haya regresado a la luna? ¿Será esta la base de Optimus Pram? ¿Serán mis polainas? Pero con una investigación de Edgar Gómez y también con la investigación o la participación involuntaria de la mentira que ya está allá afuera, les presentamos el caso de la pirámide en la luna Esta foto que se dice es la evidencia por la que no se regresó a la luna ¿Y qué chingados hay allí? Se necesita hacer un super mega intrépido super teórico de la conspiración para ver más allá de lo que la gente común porque ya saben cómo es la pinche NASA que todo lo oculta pero al parecer esta foto se les fue al repositorio de imágenes hechas por el Apolo 17 la última misión tripulada enviada a la luna ¿Es una pirámide de Egipto o es la guarida de Optimus Prime? Analicemos desde el principio La misión Apolo 17 fue la última que la NASA envió a la luna concretamente en diciembre de 1972 La tripulación del Apolo 17 estaba compuesta por Eugene Assernan, Harrison H. Smithley y Ronald D. Evans La misión portaba un LRB, un rover Un chingado carro para andar en la luna pues en el que los astronautas pudieron realizar tres actividades extravehiculares sobre la luna de siete horas cada una Todas las imágenes de la misión Apolo 17 están en la librería de la NASA En la descripción dejo el link para que vean la foto de la supuesta pirámide en la luna Los astronautas llevaban fijadas al pecho una cámara Hasselblad en la que iban realizando fotografías durante la misión de tal manera que les permitía usar las dos manos si era necesario Las cámaras desde luego estaban adaptadas a las condiciones que demandaban los astronautas como el hecho de poder ser manejadas con guantes o incluso empotradas para que el operador tuviera las manos desocupadas y poder conducir Estas cámaras dicho sea de paso es de lo más chingón para fotografiar Los magazines usados son de un tamaño particularmente grande dando una foto de gran definición chingón es la cosa de esa pues Pero estos rollos eran cambiados manualmente y a veces quedaba expuesta a la luz el primer cuadro y se velaba Todas las fotos se usaron para hacer una fotografía panorámica y resulta que en ella no aparece ninguna estructura ¿Qué es entonces lo que aparece en la fotografía? ¿Se desapareció la pirámide en ese momento? Si observamos otra vez la primera foto podemos ver que la pirámide se dibuja en oscuro sobre un fondo claro que debería de ser el cielo pero en la luna no hay atmósfera y por lo tanto es imposible que pueda obtenerse una fotografía de una estructura como una pirámide y se recorte sobre un cielo claro entonces ¿Qué chingados pasa? Ok, ok, relax Resulta que se han puesto también las fotos veladas e incluso algunas mal encuadradas en el repositorio de las que se toman de forma automática o accidental y esta foto de la propuesta pirámide es una imagen velada del respaldo del vehículo Para comprobarlo vamos a un programa de edición de imágenes y comparemos los detalles las ponemos juntas, les damos algunos toques de contraste y cualquier semejanza no es coincidencia ni conspiración es sentido común y con esto queda resuelto otro misterio más de la luna y si aún les quedan algunas dudas les dejo el link del estupendo sitio de la mentira está allá afuera donde podrán hallar las imágenes y más detalles Quiero agradecer los comentarios que se suscitaron esta semana a partir de que le di la oportunidad a Julián a Julián Cavalier de que participara y bien, algunos reclamos al respecto Quiero agradecer sus comentarios a todos y cada uno de ellos sobre todo a las personas que escribieron que bueno, desde luego que prefirían la esencia misma del canal y bueno, estoy completamente de acuerdo les agradezco mucho sus comentarios les mando saludos a... Y ya para terminar por supuesto te dejo con una recomendación de uno de los participantes de WooTool es una persona que bueno, yo en lo personal pues admiro y estimo muchísimo porque es precisamente mexicano te dejo con un video de Erico Paz y bien, nos vemos la próxima semana aquí en... ¿Alguna vez te han hecho sentir como una cucaracha? Yo te voy a hacer sentir como una hormiga el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!